Bien, alumnos de tercera primaria, buenos días. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de conectores en habilidad de eva. Bien, el concepto que le concierne al tema de conectores nos dice que son las palabras que sirven para mí, frases, fracciones y también palabras y darles un sentido completo. Bueno, esa es la función principal de un conector, ya, pero nosotros también tenemos clases de conectores, ya. En este caso vamos a ver dos clases de conectores, ya. El número uno que es el conector copulativo, ya, copulativo, y el número dos que es el conector digital, ya. Muy bien, aquí ya tenemos las dos clases de conectores. Vamos a ir explicando a cada uno de ellos cuál es su forma, cómo son estos conectores, ya, con respecto a sus clases, ya. Los conectores conector copulativos dicen que señalan suma, ya, señalan suma, ya, o acumulación. Ya, este es el concepto. ¿Y cuáles son esos conectores? El conector es el conector I, el conector E y el conector E. Mi. Ya, esos tres conectores son copulativos, ya. Muy bien. Nosotros podemos trabajar de la siguiente manera, demostrarnos el ejemplo. Dice, la mamá cocina, aquí, ya. La mamá cocina y la niña barra, ya. Y la niña barra, ya. Bien, ahí está. Y, por supuesto, que se está utilizando el conector I, ya. Como dice que señala suma o acumulación, ya, está tratando de sumar a otra persona más que cumple casi una función similar, ¿ok? Muy bien. Luego hablamos de los injetivos. Aquí dice que expresan, ya, aquí expresan, expresan elecciones, ya, elección, ya. Esa es la característica principal de los conectores injetivos, ya, expresan elecciones. ¿Y cuáles son esos conectores? Son los conectores O y U, ya. Esos dos conectores pertenecen a la clase injetiva, ya. Entonces, por la parte que nos toca género, ¿no? Muy bien. ¿Quieres? 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 ¿Quieres ti? O. Café. ¿Ya? Y aquí está el conector O. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar. Si dice que expresa elección, es un hilo que está haciendo, ¿no? Entre té y café. ¿Ya? ¿Quieres té o café? O sea, esa es la característica que siempre prevalece en esta clase de conectores injetivos. ¿Ya? Entonces, y cuando es la O también va a tener la misma característica al momento de utilizar. Muy bien, chicos. Entonces, aquí en la número uno dice, complete con conectores lógicos. ¿Ya? Entonces, hay diez oraciones donde ustedes van a utilizar estos cinco conectores. Dos acá. Y tres acá, cinco conectores. ¿Ya? Ustedes lo ubican donde le corresponde. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es todo lo más respecto a tema de conectores. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias.